¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Conversar es todo un arte. La tertulia es una reunión de amigos o de amigos y desconocidos para intercambiar puntos de vista y opiniones, y cada quien enriquece su acervo con lo que otros dicen. Pero hay reglas muy claras para que la comprensión de lo hablado sea más eficiente, más eficaz y de veras enriquezca nuestro acervo. Siempre se ha dicho que la gesticulación y el lenguaje corporal es muy importante para entender el mensaje. Que de hecho, cada gesto, cada movimiento de manos, cada movimiento del cuerpo puede ser un mensaje aparte. Lo cual es cierto. Sí, así funciona y así es como nos estudian los psicólogos y así es como también nosotros estudiamos a nuestros interlocutores. Pero si verdaderamente queremos entender lo que nos están diciendo, más vale dejar de verlos y solamente escuchar. ¿Por qué? Porque en la forma de hablar, en la forma de pronunciar, en la forma de subir o bajar el tono de la voz y la inflexión que se le da al tono de la voz es lo que verdaderamente manda un mensaje. Así es como verdaderamente podemos comprender a nuestro interlocutor y así es como verdaderamente podemos entender lo que nos dice si uno está diciendo algo que nos interesa y que nos va a enriquecer de alguna manera. Por eso generalmente cuando alguien quiere realmente entender lo que estamos diciendo, cierra los ojos. Cierra los ojos y hace esto para seguir escuchando lo que le están diciendo. Y esa es la manera correcta porque cuando escuchamos nada más, solamente tenemos los oídos como medio de percepción y de atención. Así podemos entender si lo que está diciéndonos es cierto, si está totalmente seguro de lo que dice, si nos está aportando algo nuevo o no nos está aportando algo nuevo. Porque es muy fácil engañar con el cuerpo y engañar con las manos y engañar con la mirada. Eso es muy sencillo. Uno puede decir cualquier mentira enorme y si nos están viendo a la cara, nos la van a creer. Porque estamos poniendo una cara de actores que nos hace creíbles ante nuestros interlocutores. Pero si cerramos los ojos y nada más escuchamos lo que nos dicen, el tono nos va a indicar si esto es cierto o no es cierto. Desde luego que hay personas que están entrenadas para interpretar y para descifrar los gestos, las miradas y los movimientos del cuerpo y de las manos. Eso nos queda claro. Pero son personas previamente entrenadas para ello o bien que nacieron con ese don. Eso es todo por hoy amigos. Nada más recuerden ustedes que cuando estamos en una tertulia, si queremos realmente aprender algo de lo que nos están diciendo, procuremos escuchar más que ver. Eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias. El pulpo en adobo. Esto es una delicia. Para empezar tenemos ya el pulpo precocido. Agregamos un poco de sal, bañamos y cubrimos todo el pulpo con el adobo. Lo ponemos a cocer de preferencia en una parrilla. En un sartén vamos a poner aceite y papas yucón cortadas en cuadro. Luego agregamos chile guajillo, rallado, páprica, sal y limón. Para emplatar agregamos las papas preparadas y el pulpo encima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.